Hola a todos, mi nombre es Sandra Torres y yo soy una educadora de la salud pública en la Alianza de Salud de Cabarros y hoy vamos a hacer un ejercicio para el fortalecimiento de la parte de arriba del cuerpo, especialmente para el fortalecimiento de nuestros hombros. Y todo lo que necesitamos es una de estas bandas elásticas que venden en cualquier lado y lo que vamos a hacer es lo siguiente, más o menos en la mitad de la banda la ponemos debajo del pie y la pisamos fuertecito para que no se salga de ahí y con la otra mano enrollamos y esto es lo que vamos a hacer. Primero empezamos con el brazo en posición de 90 grados y simplemente lo que tenemos que hacer es estirarlo hacia arriba, todo lo que más podamos hacia arriba y bajarlo suavemente. Respiramos, arriba, todo lo que más podemos bajamos suavemente, arriba y estamos estirando lo que más podemos y bajamos suavemente. Una vez más y bajamos. No nos olvidemos de respirar, a veces cuando tenemos mucha presión, no respiramos, pero debemos respirar. Arriba, bajamos, vamos a hacer una más. Arriba y bajamos suavemente. Y eso es todo. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a hacerlo por el otro lado, en el otro lado del cuerpo o si no vamos a tener un brazo fuerte y el otro débil. Y también lo ponemos en la mitad del pie y enrollamos con la otra mano. Y vamos a hacer lo mismo, acuérdense. Ángulo de 90 grados, que la muñeca esté derecha y simplemente repetimos lo que hicimos antes. Vamos a hacerlo. Arriba, lo que más podamos, lo que más podamos. Abajo suavemente. Arriba y abajo. Arriba, abajo. Arriba, como que el brazo esté casi tocando la oreja. Arriba y abajo. Una más. Y abajo. Otra. Abajo. Una más. Y abajo. Y eso es todo. Ahora, si queremos, si sentimos que no es lo suficiente intenso, porque ya lo hemos hecho algunas veces, podemos hacer varias series, varias repeticiones, de 8 a 12 repeticiones, o también podemos acortar la, la, digamos, el tamaño de la banda que vamos a usar. Entonces, para acortarlo, simplemente volvemos a pisarlo ahí y cogemos un pedacito más corto y lo hacemos así, que es mucho más fuerte, porque obviamente la presión es mucho más grande acá. Y bueno, eso es todo. No dejen de ver nuestros ejercicios para las otras partes del cuerpo que también tenemos en nuestro sitio web. Muchas gracias.